Bueno, Juan Carlos Lamas, es el nombre de mi papá. El 16 de marzo, dos personas lo golpearon y terminó herido de bala en la cabeza. Y 11 días después murió en la terapia intensiva del hospital Sati, con un daño irreversible. Y bueno, el único imputado en la causa está detenido actualmente. Estamos esperando justicia, es lo único que pedimos. Y que estas cosas no sucedan más, es lo que pedimos todos, ¿no? Y Dios quiera que así sea. José era una gran persona, un compañero con su madre, con su padre. Era un pibe que no se merecía esto. Yo como tía, ¿qué te puedo decir? Era una gran persona, no te puedo decir más nada. Todos tenemos dolores diferentes y muy fuertes. Creo que todo el que ha pasado por la pérdida de un ser querido lo entiende. Y es algo que uno no olvida, que vivís a diario con ese dolor y tenés que aprender a vivir con ese dolor, ¿no? Bueno, recordando a Karen y también recordando a todos, ¿no? Todos los asesinados que hubieron en Río Negro. Para compartir el aire que nos queda, que nos queda. Mirá, nosotros prendimos la vela para, en realidad, para que nadie se olvide de José Luis. Ni de José Luis ni de tantos casos más. Por eso estamos queriendo que se vayan uniendo todos los casos para que nadie se olvide. Porque yo no sé si va a tener algún resultado. Si bien el antropólogo pudo saber la fecha de su muerte, ¿qué podemos esperar? Sí, mi hijo fue atropellado por un camión en el loteo Silva. Y bueno, todavía estamos esperando justicia. Y ya van siete meses y todavía no sabemos nada. Es bueno que nos juntemos entre familiares de víctimas y que nos demos apoyo unos a otros. Porque nos falta un apoyo. Porque es muy difícil, es muy duro llevar todo este proceso. Tenés que luchar con el tema de la justicia. Tenés que estar y estar y no tenés que caer. Cada uno, o por lo menos el grupo de familia, intentó prender la vela de su ser querido. Así que bueno, como que se juntaron entre varios y bueno, era poder encender esa vela. Entonces, la idea cuál es, de darle luz a esta oscuridad. Y quizás con tantas velas se pueda, de alguna manera, alumbrar un camino y poder en algún momento saber esta verdad que estamos buscando. Y poder llegar a través de esta verdad, poder llegar a la justicia que tanto estamos anhelando y buscando.